Con un alto sentido de responsabilidad, a través de una visión transformadora, con la innovación digital y tecnológica que el mundo de hoy exige, repensamos la forma de enseñar, desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más efectiva. El INEAP es un promotor de nuevo conocimiento, que a través de sus servicios de consultoría, desarrolla e impulsa la actualización, modernización, transparencia, eficacia y eficiencia operativa de las instituciones, cumpliendo con valor público, calidad, excelencia y responsabilidad. En el INEAP se desarrolla el ejercicio de la libertad de pensamiento, en un marco de pluralidad, diversidad, intercambio y discusión de ideas, para formar con ello un laboratorio de excelencia en la administración pública. Los posgrados, la licenciatura y todos los cursos que se imparten en el INEAP generan un efecto multiplicador de gran sentido de utilidad y de aplicación. El INEAP comprende la mejora de la calidad de las decisiones y de los procesos de las políticas públicas que demanda el país. Contamos con una gran comunidad, integrada por las diferentes inteligencias y capacidades de sus docentes, consultores, personal administrativo y su comunidad estudiantil de alumnos y egresados. ¿Qué estás esperando? Únete ya a la comunidad INEAP. Sé parte de la comunidad INEAP presencial o desde cualquier parte del mundo, desde tu computadora, teléfono móvil o tablet. INEAP, mejorando las instituciones públicas.